¡Yupi! ¡Mirad como corro! ¡Soy la perrita más rápida del mundo! ¡Soy muy rápida! ¡Soy muy rápida! ¡Soy muy rápida! ¡Soy muy rápida! ¡Casa! ¡Oh no! ¡Ya están bien! ¡Odio que estés corriendo por casa todo el rato! ¡No me dejas dormir! ¡Mirad como corro! ¡Mirad como corro! ¡Soy el monstruo más rápido del mundo! ¡Soy muy rápida! ¡Soy muy rápida! ¡Pero bueno! ¿Y a él no le dices nada? ¡Pero cómo le voy a decir nada! ¡Mira cómo corre con esas patitas tan delgaditas! ¡Es súper mono! ¡Ya acabó! ¡Estoy cansada de que siempre me regañes y a Huggy Buggy no! ¡Ojalá fuera él y poder hacer todo lo que quiera! ¡Ojalá fuera Huggy Buggy! ¡Ojalá fuera Huggy Buggy! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Lo veo todo oscuro? ¡Uy! ¡Pero si esa soy yo! ¡Cómo puede ser! ¡Y por qué mis pelos ahora son azules! ¡Ahora soy Huggy Buggy! ¡No! ¡Y encima ahora Huggy Buggy le está haciendo la pelota a Sergio! ¡Para robarme mi vida! ¡Para siempre! ¡G Yoggy Siempre! Vale. ¡Que no cunda el pánico! Tengo que pensar un plan para volver a mi cuerpo. ¡Ya sé! Intentaré que Sergio regañe mucho a Hoogie Boogie Y así podré recuperar mi cuerpo Mira Hoogie Boogie ¿Te apetece jugar un poco a la cusola? ¡Vamos! ¡Me encanta los videojuegos! Pues venga, súbete y juega un ratito ¡Ale! ¡A jugar Hoogie Boogie! Pásatelo muy bien ¡Sí! ¡Qué bonito es este juego! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Perfecto! Parece que no está muy contento ¡Me estoy divertiendo mucho! ¡Vale! Aquí es cuando Lacia está perdida Y tiene que salir corriendo ¡Si no quiere que Sergio lo acatice! ¡Hasta luego! ¡Bueno! ¡Corpirin me librado de una regañera! ¡Todo ha salido genial! ¡Puede ser Hoogie Boogie! ¡Tampoco es tan guay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero ¿dónde se habrá metido? No puede andar muy lejos No, por aquí no está Uy, ¿y esa cosa azul? No, tampoco es ¿Dónde se ha metido Hoogie Boogie? ¿Tú lo sabes, papi? Pues es verdad que hace unos días que no lo veo Pero tampoco me extraña que se haya ido, ¿eh? Creo que no le has salido a cuenta a venir a nuestra casa ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cues tienes razón! Bueno, Dasha, te dejo solita un momento Ahora no deberías de tener miedo a quedarte sola, ¿no? No sé de qué estás hablando Yo no tengo miedo nunca ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro, claro! Bueno ¡Adiós! ¡Un momento! Creo que he visto algo negro entrando en casa Pues yo no veo nada sospechoso por aquí ¡Habrán sido imaginaciones mías! Me voy a ver la tele ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La verdad es que nuestros videos son muy divertidos, ¿eh? Así que... Si no estás suscrito al canal ¿A qué esperas? ¿Qué? Creo que he escuchado algo Venía de debajo del sofá Voy a ver qué pasa Pues creo que no hay nada Bueno Hay unos calcetines malolientes de Sergio El Super Mario desaparecido de Sergio Y... ¡Una caja! Mejor nos digo que era eso ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno Yo no veo nada preocupante por aquí abajo ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, no! ¡Oye! ¿Cómo? Tampoco hay nada aquí ¡Me estoy volviendo loca! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Es Cartoon Cat! ¿Y ahora qué hago? ¡Ya, ya! No puedes hacer nada ¡Sergi no va a poder entrar en casa! ¡Te bloqueado la puerta! ¡Mia, mia, mia! ¡Mia, mia, mia! Y en cuanto al penoso de Kugi Mugi y compañía Ya no son una molestia ¡Mia, mia, mia, mia! Y ahora... ¡Sólo le queda ahí! ¡Muuu! ¡Mira atentamente mis ojos y repite conmigo! ¡Sí, amo! ¡Sí, amo! ¡No te saldrás con la tuya, Cartoon Cat! ¡Ahora mismo voy a... ¡Sí, amo! ¡Sí, amo! ¡Oh, no! ¿Qué pasará con Dasha? ¿Y con Jugi Mugi? ¡Dasha, abre la puerta de inmediato! ¡Ya van muchas veces que me dejas fuera de casa! ¡Dasha! En cuanto a Jugi Mugi y Kissy Missy Digamos que... ¡Woo! Estarán peor que yo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dasha! ¡Es hora que me mires atentamente! ¡Relájate! ¡Ahora solo existimos tú y yo! ¡Ya puedes intentar hacer todos los truquitos que quieras! ¡Conmigo estas cosas no funcionan! ¡No! ¡Estoy relajada! ¡Solo existimos tú y yo! ¡Ahora! ¡Cada vez que escuches tu nombre! ¡Me obedecerás de inmediato! ¡Sí, amo! ¡Sí, amo! ¡Pues ahora que ya eres mía! ¡Es hora de empezar mi plan! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ostras! ¡Casi me he atarrado de la emoción! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por donde iba! ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Un momento de casa Pero no me acuerdo de mucho más Bueno, no pasa nada ¡Estaré un poquillo despistadilla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Parece que Sergio ya ha vuelto! ¡No, no, 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 no! ¡No me hagas la pelota ahora, eh! ¡Estoy muy enfadado! ¡Mira que hacer estas cosas para librarte del cole! ¡De esta no te vas a librar! ¡Ahora mismo te pongo la mochila! ¡Y para el cole que vas! ¡Vamos, Deja! ¡Ja, ja! ¡Parece que no vas a ir al colegio! ¡Y luego! ¡Ya le da mochila a la cara! ¿Pero qué te pasa que estás ahí petrificada? ¡Venga! ¡No voy a ir al colegio! ¡Anda! ¿Por qué Sergio tiene cara de pocos amigos y mi mochila está tirada en sus pies? ¿Por qué no quieres ir al colegio, eh? ¡Pues toma! ¡Hacer deberes! ¡Oh, my God! ¡Espero que cuando vuelva, los tengas muy avanzados! ¡No estoy entendiendo nada! ¿Por qué dice que no quiero ir al cole? Bueno, no pasa nada. Intentaré hacer los deberes lo mejor posible para que Sergio deje de estar enfadado. ¡Que sepas que te estoy vigilando, Deja! ¡Perfecto! ¡Ha vuelto a decir tu nombre! ¡Ahora vas a hacer unos deberes especiales! ¡Vaya, parece que por fin me haces caso y has empezado a hacer los deberes! ¡A ver qué tal vas! ¡A ver qué tal! ¡Los deberes son una... ¡Uy! ¡Me he vuelto a quedar embobada! ¡Y parece que Sergio está revisando mis deberes! ¡No me acuerdo de lo que he hecho! ¡Pero espero que le guste o me volverá a castigar! ¡Vale! ¡Esa cara significa que... ¡Tengo que salir corriendo! ¡Ven aquí, perrita insobediente! ¡Vas a estar toda la semana haciendo deberes! ¡Perfecto! ¿Mi cara para hacerle con el control del canal Animadox? ¡Genial! ¡Ya! ¡No, no, 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 no! ¡Se hará con el control del canal Cartoon Cat! ¿Qué les pasa a Huggy Buggy y Kishibishi? ¡Parece que tienen algo importante que decir! Aquí está pasando algo raro La sestra aviesa Pero está actuando como si estuviera hipnotizada ¡No voy a ir al colegio! ¡Tengo una idea! Buscaré en YouTube ¿Cómo funciona la hipnosis? ¡Momento! ¡Pero si es el presentador de las noticias y de los anuncios! ¡Qué hombre más trabajador! ¿Estás buscando una solución para salvar a tu perro de la hipnosis? ¿Cómo lo sabe? Tranquilo, en este vídeo te enseñaré profundamente cómo funciona la hipnosis ¡Genial! Voy a aprender un montón Para hipnotizar, di el nombre del perro Y para quitar la hipnosis, da dos palmadas Suscríbete, dale like a este vídeo Y activa la campanita ¡Hasta el próximo vídeo! Ya terminado ¡Ya lo tengo, NASA! ¡Ya lo tengo! Un momento Papi, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que tienes? ¡Tengo la solución para salvarte! ¡Pasa! ¡Oh, no! Estoy hipnotizada ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Nada, nada! ¡No te preocupes! ¡Pasa! Estoy hipnotizada Creo que me encuentro un poco mal, papi Pues no sé por qué Yo desde luego no he tenido nada que ver ¡Pasa! Estoy hipnotizada ¡Pasa! ¡Ya lo recuerdo todo! El muñeco diabólico malvado que me había hipnotizado era... ¡Huggy Muggy! ¡No! ¡Huggy Muggy no era! Pues... ¡Kissimisi! ¡No! ¡Kissimisi tampoco! ¡Hola! ¿Hola? ¿Y... el unicornio con cara de pan? ¡En serio! ¡Era Carton Cat, papi! ¿Eh? ¡Gato de cartón! ¡No, papi! ¡Carton Cat! ¡El muñeco negro con cara diabólica! Pues vamos a buscar por toda la casa a ese tal Carton Cat ¡Oh, no! ¡Me has descubierto! ¡No, papi! ¡No! 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 ¿Pero qué haces? ¡Nada! En mi camisa no estaba ¡Dasha! ¡Alquí no está por ningún lado! ¡Uy! ¡Parece que el ruido viene del recibidor! ¡Vamos, Dasha! ¡A por él! ¡Te hemos pillado! ¡Espera, espera! ¡Que yo no soy Cartoon Cat! ¡Lo sabía! ¡Eres un gato de cartón! ¡Qué pesadito es el pobre! ¡En realidad soy... ¡Doki Moki! ¡Ebra-bra-bra-bra-ma! ¡Vaya cara se les ha quedado, eh! Pero esas caras no son de miedo ¿Qué es de esa respiración que noto detrás mío? Cariño, te presento a mi madre Mami los Legs Jugidugi, tienes una madre que da mucho miedo ¡Hola, Pisi Misi! ¡Encantada de conocerte, guapetona! ¡No tengas miedo! ¡Si soy una madre y suegra súper enrollada! ¡Anda! ¡Qué simpática que es! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Súper simpática! ¡Ya verás! ¡Pero he estado viendo que no se han exportado muy bien! ¡Nosotros portarnos mal! ¡Qué pasa! ¡Si no aprendéis por las buenas! ¡Pues por las malas! ¡Vaya! ¡Qué manera más curiosa de conocer a mi madre, ¿no? Sí, la verdad es muy original, sí. Papi, ¿qué está pasando ahí dentro? Parece que están teniendo una guerra. ¿Y qué está pasando? Pues están teniendo una guerra entre monstruos. Y se pelean para saber quién es el más fuerte. Pero lo que no saben es que el más fuerte soy yo. ¿Pero cómo vas a ser tú el más fuerte? Si eres una persona normal y corriente. ¿Estás segura? ¿Y ahora qué? ¿Eh? Pues ahora sigue siendo una persona, pero disfrazada de dinosaurio. ¡Soy una caca con patas! ¡No valgo por nada! Hola, ¿va todo bien ahí dentro? ¡Hola, Daza! Sí, no te preocupes. Estamos montando una fiesta. ¿A que sí, chicos? Sí. ¿Una fiesta? ¡Dejadme entrar porque yo soy... ¡El alma de la fiesta! ¡Nooo! ¡Gracias! ¡Nooo! ¡Gracias! ¡Nooo! ¡Gracias! ¡No sirvo para nada! ¡Ayuda! ¡Papi! ¡Tenemos que ayudarnos! ¡No te preocupes, Daza! ¡Tengo un plan! ¡Oh, no! ¡Tiene un plan! Paso 1 Encenderemos la televisión y atraeremos a Mami con una telenovela de amor. ¡Que me he enterado que le gusta mucho! ¡Oh, Luis Mario! ¡No me dejes nunca! Escarlota, vas a mar. ¡Oh! ¡Qué bonito! Paso 2 Cuando los perritos se den el beso, mi trampa se activará y arrastrará a Mami hasta el cajón. Allí quedará encerrado. Paso 3 Liberaremos a Huggy Buggy y a Kissy Missy y... ¡Bailaremos todos juntos! ¡Gol! Uy, creo que se me ha olvidado cerrar el cajón con llave. ¡Gol! Tranquilos, que no pasa nada, que no cunda el pánico. No me miréis así, que parece que me queréis pegar una paliza. Ahora mismo voy corriendo y cierro el cajón, y así momi los leg, ya no puede escapar. Hmm, parece que este cajón... ¡Ya ha sido abierto! ¿No os podréis esconder de mí? ¿Eh? Pues ahora mismo no caigo de quien puede ser. ¿En serio papi? ¡Esta nota la ha escrito Momi Nullet! ¡Vamos a morir todos! ¡Estamos perdidos! Tranquilos chicos, mirad, aquí tenéis silbatos para que los utilicéis en momentos peligrosos. ¡Claro! De esta manera podemos avisar que estamos en peligro. ¡Qué buena idea ha tenido Sergio! ¿Eh Daza? ¡Estoy en peligro! ¡Ayuda! ¡Qué potencia de silbato! ¡Ayuda! 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 ¡Mami! ¡Quién va por mí! ¿Dónde está activando? ¿Dónde está? ¡No! ¡Se me ha caído! ¡Me ha traído la guía! Bueno, yo me despido. ¡Adiós! Yo sé que eres graciosa, Kissy Missy. ¿Kissy Missy? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Aquí está el silbato de Kissy Missy! ¡Pero ya ha desaparecido! ¿Qué? ¿Mi Kissy Missy ha desaparecido? ¡Ya te rescataré! ¡No, Huggy Buggy! ¡No entres tú solo al pasillo! ¡Oh, oh! ¡Que acabo de cerrar la puerta! ¡Y ahí no se apagó la luz! Bueno, esto apetaría más si lo tuviera. ¡Una linterna! ¡Con ella podré ver... ¡Oh, no! ¡Mi madre está aquí! ¡Una linterna! ¡Ah! 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 ¿Huggy Buggy? ¿Estás bien? ¡Ay! ¡Huggybugi ya no está aquí! Voy a mirar en el despacho ¡Alua! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Voy a ir a ver porque me parece muy extraño ¿Hoy? ¿Por qué salen en la televisión Huggybuggy Kissy Missy? ¡Aquí! ¡No me digas que me he quedado sola! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Aquí! Nada, no encuentro a Sergio por ningún lado. ¿No? ¿Aquí no está? ¡Y aquí tampoco! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué le pasa a la televisión? ¡Ese es Sergio! ¡Dasha, no dejes! Ten cuidado con el científico. Y sobre todo, no entres en la caja. ¿Qué está pasando? No he entendido nada de lo que decía Sergio. Parecía que estaba aquí en el sofá. ¡Perfecto! ¡Es mi momento para capturar a Dasha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh no! ¿Qué ha sido esa risa malvada? ¡Mi niña de debajo del sofá! ¡Oh no! ¡Que me descubre! ¡Miau! ¡Miau! ¡Ah! ¡Solo era un gato! ¡Un momento! ¡Nosotros no tenemos gatos en casa! Pues... ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! ¡Ah! ¡Sí era un pato! ¡Un momento! ¡Un pato debajo del zapato! ¡Tampoco! ¡Entonces! ¡Muu! ¡Muu! ¡Anda! ¡Era una vaca! ¡Ella preocupada! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Que lo ha creído! Voy a buscar por el resto de la casa Sergio. Tiene que estar por algún lado. ¡Vaya, vaya! ¡Tenemos una perrita lista para ser capurada! ¡Animatrónicos, a trabajar! ¡A tu orden! ¡Científico loco! ¡Oh, no! ¡Los están controlando como si fueran robots! Por la izquierda está Kissimissi. Enfrente tengo a Huggy Buggy. Y detrás me persigue Mami. ¡Tan solo me queda escapar para el despacho! ¡Muestra verdad! ¡Genial! Me he metido en una habitación sin salida. Bueno, a no ser que me tiré por la ventana. No, mejor no me tiro. ¡Vamos! ¡Tiene que haber algo que me pueda salvar! ¡Claro! ¡Esa es la caja negra que decía Sergio! ¡No me trapará! ¡No me trapará! ¿Sabe dónde estoy? Vale, me he librado de estos tres monstruitos. Pero ahora estoy atrapada en este sitio totalmente oscura y sin salida. Está claro que es imposible que me pasen más cosas malas. ¿Qué? ¿Para qué hablo? ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Casi no lo cuento, chicos! ¡Un momento! ¡Esto parece el despacho de Sergio! ¿En el caja otra vez? ¡Pero qué raro! Parece igual, pero está todo colocado al revés, ¿no? ¡No! ¿Qué ha sido eso? ¿Era otro perrito como yo? ¿Y dónde está Sergio? ¡Alguien! ¡Que os lo dejé de vosotros! ¡No puede ser! ¡Esta es mi casa! ¡Pero está todo al revés! ¡No entiendo nada! ¡Hola! ¡Bienvenido a mi casa! ¡Soy Dasho! ¡Encantado! ¡Pero ¿De dónde ha salido tú? ¡Y te llamas Dasho! ¡Y eres igual que yo! ¡Definitivamente estoy en un sueño! ¡Despierta Dasho! ¡Despierta de este episodio! ¡Y hace un sentido! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Oli! Pues no era un sueño, ¿no? ¡Es normal que no entiendas nada, Dasho! Yo te lo explico muy sencillo. Estás en el mundo que está, por así decirlo, al otro lado del espejo. ¡Ah, claro! ¡Ahora lo entiendo! Mira, acércate al televisor. En él verás el reflejo de tu casa. ¡Es verdad! ¡Es que es mi casa! ¡Oye! ¡Ese es Huggy Bobby jugando con mis juguetes! ¡Por fin puedo jugar a los juguetes de Dasho! ¡Ah! ¡Huggy Buggy! ¡Cuando te pille ya verás! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ya lo he entendido! ¡Muchas gracias! ¿Gaso? ¿Hola? ¡Oh, no! ¡Era una trampa! ¡Noooo! ¡Ayuda! ¡Noooo! ¡What! ¡Aguante, Lesio! ¡Que ya voy! ¡Ya estoy aquí! ¡Oh! ¡Selgio por una vez ha llegado a tiempo! ¡Uy! ¿Para qué hablo? ¡No! ¡No! ¡El plan ha salido a la perfección! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado? Que vine a este mundo por tu culpa Luego me capturaron Y entonces viniste corriendo a salvarme Y la fastidiaste como siempre ¿Yo fastidiarla? ¿Qué va? ¿Cómo? Porque estoy viendo a los desas a la vez ¡Qué miedo! Ese no soy yo Se llama Dasho Y es un traidor Yo seré un traidor Pero vosotros unos tontitos Que no escaparéis de esta prisión nunca Escucha Dasho No te permito que nos hables de esa manera Papi No te hagas el valiente cuando ya se ha ido No te hagas el valiente cuando ya se ha ido Que soy yo Que vení a ayudaros Llevo todo el día detrás de Dasho Intentando ayudarla Pero son rofio que corres de mí Vaya Pensaba que me querías comer Será la costumbre ¿Y has venido a este mundo para salvarnos? Pues sí Porque este sitio es muy peligroso Aquí el científico loco Hace sus experimentos malvados Y uno de esos experimentos fue... Le dieron la vida a un peluche azul Y lo entrenaron para hacer malvado Se me hace así ¿Así? Mejor Perfecto Y Dasho se portaba mal conmigo Y no entendía el porqué Hasta que vi a Dasho por primera vez Cuando te vi Algo en mi interior se volvió malvado Y solo quería atacarte Luego al perseguirte Casi me mato Y ya sabéis lo que pasa después Oh, lo siento, Huggy Buggy Siempre he pensado que eras malvado Pero en el fondo sabía Que tenías un corazón Diosito de peluche Chicos No os quiero cortar vuestro momento de amistad Pero... ¿Y si nos sacan de aquí de una vez? ¡Es verdad! Tengo que ayudarlos ¡Pero cómo lo hago! ¡Tranquilo! Mira al lado de la puerta Tiene que haber un panel de control Con un botón para poder abrirla ¡Oh, oh! ¡Hay un montón de botones! Voy a presionarlos todos y así acabamos antes No, este no ha funcionado No, este tampoco Me congelo ¡Me congelo! ¡Uy! ¡Y este menos! ¡Ah! 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 Por fin eres mío otra vez, mi plan para capturarte ha salido la pena. ¡No! ¡Fuéltame! ¡Yo ahora soy bueno! ¡Te convertiré en el muñeco más malvado que existe! ¡Black Huggy Boggy! ¡Gasha! ¡Creo que me volvete a casa! ¡Sí! ¡Por fin nos hemos librado! ¡Yoohoo! ¡No nos hemos librado! ¡No nos hemos librado! ¡No nos hemos librado! ¡Un momento! ¡Y Huggy Boggy! ¡Qué misteriosa que conecta con el otro mundo! ¡Papi! ¡Tenemos que salvar a Huggy! ¡What! ¡Toma! ¡Toma! ¡Caja del demonio! ¡Si te destrozo ya no vendrán más monstruos raros de esos! ¡Toma! ¡Toma! ¡nez...! ¡Ale! ¡Caja del demonio! ¡Distrotada! ¡Pues nada! ¡Lo siento Huggy Boggy! Dasha, ¿no pones esa cara? Que yo no sabía que destrozando la única entrada a este mundo Condenaría una muerte horrible a Huggy Bully Vale, vale Y si le pedimos ayuda a Kissy Missy Ella es de ese mundo Oye, pues no es mala idea Sobre todo viniendo de ti Tengo que estar vaciante Esta noche he quedado con Huggy Bully Y puede que nos toque Perrear, papi Pues eso, abonense, guapa Ah, qué susto, Huggy Bully Pensaba que eras un otro del inframundo Que debería llevarme a las más profundas de las oscuridades Oye, pero qué mavenito tan puerto, ¿no? Qué pelito marrachulón Y mirando brazos más tensos y fuertes ¿Has hecho jetación? ¡Kissimissi! ¿Dónde te has metido? ¡Mira, Bessie! ¡Ahí está Kissimissi! Uy, sí, pero... ¿Quién es ese que está con ella? Bueno, déjame que me acabo de pintar los labios ¡Oh! ¡Vaya abrazo más fuerte! ¡Eh, Huggy-Buggy! ¡Oye! ¿Pero qué está pasando? ¡Ayuda! ¡No puede ser! ¡Si hace un momento estamos aquí! ¡Oh, no! Papi, creo que tenemos un pequeño problema ¡Calla, calla, que estoy buscando pistas! ¡Un momento! ¿Es el Huggy-Buggy? Bueno, un poco está buscado por el sol ¡Huggy-Buggy ya no existe! Black Huggy-Buggy viene a demorar en las sombras a todas las personas y mascotas de este mundo ¡Y empezaré por vosotros! ¡Noooo! ¿Quieres que continúe la serie? ¡5.000 likes y volveremos con otro capítulo!